En el marco del Congreso Internacional TIC, Andicom, Apps.co dio a conocer una gran muestra de emprendimientos nacionales quienes mostraron sus aplicaciones a los asistentes del evento, con el fin de promover los negocios del futuro. Nosotros iniciamos con Apps.co en el acompañamiento de nuestro modelo de negocio y nos ha ayudado mucho a expandir nuestra idea de negocio a través de asesorías y misiones nacionales y extranjeras en todo el área y ecosistema del emprendimiento tecnológico. Recibimos todo el asesoramiento en cuanto a marketing digital, diseños, acompañamientos, grandes profesionales que nos asesoraron y nos guiaron para seguir avanzando en este proceso. La zona de networking de Apps.co contó con la presencia del ministro TIC, David Luna, quien estuvo apoyando la labor de los emprendedores y motivándolos para que sigan consolidando sus empresas. No, 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 pero muy bien. Muchas felicidades. De igual forma tuvieron la oportunidad de promocionar sus negocios digitales mediante presentaciones cortas en el Pitch Arena, creado para concretar negocios. Vengo a presentarles nuestro emprendimiento, se llama CLAP. Es una herramienta que está enfocada en el sector salud. Mi taseo es un sistema para la administración y gestión de flotas vinculares de transporte público en la nube. Para mí la forma más fácil de describir mi emprendimiento, describir mi empresa, es con la experiencia. También pudieron compartir experiencias con grandes emprendedores reconocidos a nivel internacional. Es innovación, muchas vinculadas con los celulares, evidentemente, y el mobile. Y en estos años me ha pasado de todo, desde vender a algunas compañías, pasar por rondas de inversión con Business Angels o fondos de inversión, o sea que en términos de financiación puedo contarles experiencias. También me arruiné y luego con la misma empresa que me arruiné la acabé vendiendo. Nadie, nadie les va a decir que esto de emprender y que tu negocio acabe siendo un gran éxito es fácil, que a veces puede salir mal, que seguramente tendrás que superar muchos obstáculos que no tienes previsto, pero que vale la pena. Este es el mensaje. Vale la pena emprender, vale la pena no solo tener sueños, sino luchar por tus sueños. Porque a veces sale bien, y si no sale bien vas a aprender mucho. Y esto es un gran bagaje de conocimiento que te quedas para, en la vida, hacer otras cosas. O sea que hay que intentarlo, hay que intentarlo con mucha ilusión, y en definitiva esto va de decidir ser protagonista de tu propia película o ser un medio espectador. O sea que adelante con vuestra película. Por su parte, la viceministra general TIC, María Carolina Ollos Turbay, escuchó e invitó a los emprendedores a continuar consolidando sus ideas de negocio de la mano de Apps.co. Los emprendedores de Apps.co pudieron establecer relaciones con empresarios del sector TI y clústeres regionales, como lo destacó el presidente Juan Manuel Santos en la clausura del evento. Pusimos en marcha una estrategia para internacionalizar nuestra industria de tecnologías y la información, y también de contenidos digitales, con la que estamos apoyando la participación de nuestros emprendedores en eventos especializados en ruedas de negocios alrededor del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!